Música Sé que no habrá un amor en tu vida como el que yo te ofrecí Aún sabiendo que tantos llegaron a ti hablando de amor Hoy ya lo ves, aunque el tiempo ha pasado sigo esperándote fiel Y sin embargo tú sigues la vida sin mí y nada puedo yo hacer Solo un amor en tu vida has tenido Has sido el que yo te brindé y el tiempo ha borrado Hoy un amor en tu vida aún existe Si quieres podemos vivirlo de nuevo mi amor Música Música Sin tu calor Yo me encuentro perdido en el mundo y no sé qué hacer Y ya no puedo dejar de pensar en tu amor y olvidar el ayer Hoy ya lo ves, aunque el tiempo ha pasado sigo esperándote fiel Y sin embargo tú sigues la vida sin mí y nada puedo yo hacer Hoy ya lo ves, aunque el tiempo ha pasado sigo esperándote fiel Solo un amor en tu vida has tenido Has sido el que yo te brindé y el tiempo ha borrado Hoy un amor en tu vida aún existe Si quieres podemos vivirlo de nuevo mi amor Hoy un amor en tu vida 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 Hoy un amor en tu vida